¿Cómo podemos brindar a los teleoyentes respecto a este caso? Bueno, la verdad es que son varias preguntas. La verdad es que puedo contestar todas si no me termino capando de algún punto. Pero, bueno, en primer lugar, yo considero que es muy importante el registro y el análisis sobre la base de datos fiables de este fenómeno, de manera a ir conociéndolo, comprendiendo sus dinámicas, sus lógicas, su georreferenciación, que cada vez es más amplia, entre paréntesis. Y, bueno, ahí tenemos ya un problema porque no existen registros oficiales, por lo menos que estén disponibles para el público. Y es el reflejo, en primer lugar, de una cuestión vinculada al derecho penal que tiene que ver con que no hay un tipo penal autónomo. Por ende, las estadísticas de que Ariadna se confunden con la de los homicidios comunes. Esto en primer lugar. Y, en segundo lugar, que estamos viendo, yo particularmente tengo esta... ¿Cómo podría decirle? También desde la policía, por ejemplo, empieza a querer muchas veces no reconocer que es un caso de... en términos cuantitativos, ya se mete a la política con... tecnología, digamos, y con... con la seguridad pública... Yo tengo, creo, bastante, digamos, que son bastantes... que, en primer lugar, en el año dos mil veintiuno, ya se han superado, incluso ya antes de finalizar el año, los números del dos mil veintiuno. Digamos que hay muchos datos que se pueden levantar y estudiarlos desde el punto de vista estadístico, que es el tipo de armas que se utilizan hasta la georrespiciación, la cataracta de las víctimas, etcétera, etcétera. Pero, para tener uno de ellos más, digamos, esencial, podemos hablar de dos datos. El número de ataques perpetrados por sicarios y el número de víctimas fatales. En ambos rubros, el dos mil veintiuno ya en el mes de octubre superó al dos mil... Perdón, el dos mil veintiuno ya superó en el mes de octubre al año pasado. Estamos hablando de aproximadamente 140 ataques de sicarios en el año pasado. Y en el mes de octubre, fines de octubre, que entre paréntesis es un mes bastante activo en este tipo de episodios, hubo 23 ataques de sicarios en el mes de octubre. Recordarán también que hubo varios casos vinculados a las elecciones municipales. Están bien, están bien. 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 Entonces, ya en el mes de octubre se había superado el, digamos, el récord de 2020. Y ahora que termine todavía el año, porque en este asunto cada día cuenta, ¿sí? Por más que para el fin de año, podemos tener una edad aún. Por la, ahí hay un tercer dato. Cuando digo eso, estoy diciendo también que los episodios no son quincenales o mensuales, sino que son de una frecuencia importante. Entonces, tomamos como ejemplo el mes de octubre de, o sea, 23 ataques, ¿sí? 23. Entonces, tenemos que, si tomamos como hubiera poquitos ataques al mes, podríamos decir que es por medio. Sí. Pero la frecuencia es mayor aún. Sí, sí, sí. Porque fueron 23. Claro. Casi uno y medio, casi uno y medio por día. Sí. Entonces, tenemos que es un fenómeno asentado, estable, con promedios ya altos entre 2020 y 2021, por tomar estos dos últimos años. Y hay otras cosas más que se pueden decir. La extensión a otros territorios no tradicionales, es algo que ya se viene hablando hace un tiempo. No es tampoco tan nuevo el fenómeno, pero ya no está acotado a Mampay hace un buen tiempo. Claro. Y tenemos, sí. La georreferenciación, como dice usted, cambió absolutamente. O sea, ya no estamos hablando de un territorio específico, sino esto pasa hasta en la capital, ¿verdad? Sí. Mampay sigue siendo un punto caliente dentro de este fenómeno, ¿no? Claro. Esto es algo que seguramente va a continuar por todo lo que hemos venido viendo y por esta estabilidad del fenómeno, que no pareciera que se vaya a alterar así fácilmente. Entonces, bueno, por un lado eso continúa. Lo que ha ocurrido es que se ha extendido a otros territorios también. A otros territorios como, bueno, vamos a empezar por la zona de frontera. Concepción, Camindeyu, Alto Paraná, Central también, Asunción, algunos casos. No con la frecuencia con la que se dan. Más para eso hay que ser claro también. Y bueno, y eso. Vamos a decir que es algo que hace rato algunos venimos reclamando que se tome en serio. Y sobre todo porque el síntoma es un síntoma que es una enfermedad, porque la muerte violenta provocada dolorosamente de cualquier ser humano es algo negativo en cualquier sociedad. Pero a la vez, no dejando, quiero analizar con eso del síntoma, pero en realidad el síntoma de la presencia de otros fenómenos como esta sociedad. Incluso, doctor, como usted de alguna forma está tratando de explicarnos y de, por sobre todo, llamar la atención en torno a este tema, las causas también en Paraguay son muy diversas. O sea, no es lo mismo que esperar que esto ocurra en un ambiente específico, por ejemplo, de un sector de Lampa. O estamos hablando de que en Paraguay realmente este tipo de situaciones se dan con varios trasfondos. O sea, hay personas que sencillamente eliminan a sus, entre comillas, enemigos por una cuestión económica, incluso afectiva. Los motivos son bastante diversos, según por lo menos las informaciones que se socializan, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar un poco esto, en el sentido de que realmente no lo estamos estudiando al fenómeno. Pero vamos a tener datos estadísticos. Claro. Y en segundo lugar, porque no hay un interés desde el Estado, desde el mundo académico. Este es un fenómeno con características muy particulares que requiere de ser estudiado y analizado. Sí. Entonces, se pueden aventurar hipótesis. Sí. En principio, siendo, o es exponderantemente un fenómeno ligado al narcotráfico, pero, o se está volviendo una manera de resolver otro tipo de conflictos. Sí. Pero yo lo pondría en potencial. Hay que ver cuán, que nuevamente, datos estadísticos. Claro. Implica también un análisis crítico, caso por caso, ir estudiando y decir, este fue por tal razón. Este está vinculado a la lucha de los cárteres de la Mambay. Esto está vinculado a las disputas o las rutas fluviales que se han vuelto importantes, como un punto de salida de la cocaína hacia Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es factible decir que estaría volviéndose un fenómeno que trasciende el tráfico de drogas. No sabría yo decirle, yo quiero ser honesto, ¿no? ¿A qué punto? De hecho, el sicariato que ha sido estudiado muy, muy exhaustivamente en otros países, en otras sociedades, muestra que cuando evoluciona, se convierte en un fenómeno que es autónomo ya en sí mismo y va más allá de las causas que le dieron origen, se convierte en una instancia de control de territorio, de control político, de extorsión, de resolución de otro tipo de conflictos. Pero todo eso está por estudiar acá. Sí. Eso es lo que yo creo. Ajá. Nosotros siquiera tenemos todavía una tipificación de lo que es sicariato, ¿verdad? O sea, los esfuerzos que realizan ustedes de forma privada no tienen la correspondencia de parte de los organismos del Estado. Por ejemplo, la policía no creo que tenga registros de cuántos fueron sicariatos, cuántos crímenes fueron sicariatos y cuántos no, ¿verdad? Bueno, hay un problema de relevamiento ahí. Ajá. En primer lugar. En segundo lugar, he visto alguna estadística esporádica que no se encuentra en la página de la policía de manera sistemática ni en la página del observatorio del Ministerio del Interior. Hace este año se han visto en el ámbito de estadísticas policiales, pero de un par de meses simplemente. Pero no nos cuentan cómo relevaron los datos, cuáles son los métodos de recolección, los criterios. Y aparte aparecen dos o tres meses relevados, después desaparece todo el resto del año. No tienen base de descripción para ir comparando la evolución del fenómeno. Yo creo que este año la policía ha sido de alguna manera obligada a decir algo al respecto. Bueno, pero entonces el problema de relevamiento, a pesar de eso, que iba a ser esa, digamos, digresión, porque pueden decir de repente, no, esta persona está mintiendo, sí tenemos datos. Porque se publicaron algunos meses, pero no son datos sistematizados, no nos dicen cómo los relevaron, desde cuándo, etc. Entonces primero tenemos un problema de recolección, después tenemos un problema político. Que es que el Estado admita que este problema le está sobrepasando y que no pueden con él. Entonces van a ir apareciendo casos, como estos dos últimos casos, que yo desde el primer minuto supuse que eran casos de sicariato y que la policía dice que fue secuestro, fue eso, fue aquello. Ya hemos visto varios casos, recuerdo un caso de una persona, un comerciante acribillado frente al mercado de abasto este año, en Asunción. Otro caso de una persona también asesinada en una canchita de fútbol en el barrio San Pablo. Y este caso en particular. La policía dice después, sí, mucha convicción, pero como que exteriorizan. Bueno, este es un caso de, no es de sicariato, es de ajuste de cuentas. Recuerdo en un caso decía la policía. Es que término que muy mal, muy mal utilizado, entre paréntesis, ¿verdad? O de repente, o sencillamente incluso hasta los colegas publican la información, como dicen, fue ajusticiado. Dicen como si en realidad ese fuese un acto de justicia, ¿verdad? Pero es un poco el error conceptual, incluso de nuestra parte, ¿verdad? Así mismo, yo he hecho un acto donde questiono comúnmente la utilización de términos como ejecución, por ejemplo, o ajusticamiento. Sí. Porque analizan el hecho por un lado y por otro lado no se ajustan a la realidad. O sea, ejecución en buen castellano es dar muerte al reo. Exacto, sí. Gracias. 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 Gracias.